...a tener en cuenta acerca del eterno rival. Momento de saludo antes de despedir a nuestros compañeros. Botello, todo tuyo. Vale, pues hoy vamos a... La semana pasada nos fuimos a Galaroza. Hoy nos vamos a ir a Torremolino para saludar a Emilio Aguilar de la Peña Gerola. Betisismo que está llenando la Costa del Sol. Nos vamos a ir luego a Ronda para saludar a Jonathan Klimen, uno de los defensores del fútbol base que personalmente más me han llamado la atención. Un abrazo enorme porque su labor es fundamental. Y a un pequeño bético, a Mateo, que mañana cumple dos añitos en verde y blanco. Un beso muy grande al pequeño Mateo y a sus papis, Amancio y Ángela. Gracias, Botello. Vamos a saludar Carrillo.